La Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de San Pedro Alcántara, Apimespa y el colectivo de establecimientos Tus Tiendas Amigas han puesto en marcha, en colaboración con la tenencia de alcaldía sanpedreña, la campaña San Pedro In Love para incentivar las ventas en el comercio local durante todo el mes de febrero, con motivo de la celebración del Día de San Valentín. Bueno, pues ante todo, buenos días o buenas tardes, según se vea. A todos, gracias por asistir, gracias por una vez más haceros eco de lo que aquí os vamos a mostrar, de lo que aquí proponemos a todo nuestro municipio y, bueno, a quien quiera venir de fuera también. En este caso os convocamos porque os queremos presentar una campaña que hacemos junto con los comerciantes, desde la Asociación Apimespa y en colaboración directa con la Delegación de Comercio y, en este caso, con nuestra tenencia de alcaldía, para presentaros y para deciros San Pedro In Love. ¿Qué significa esto? ¿Qué pretendemos con esta campaña que hoy lanzamos y que va a ser posible disfrutar durante todo el mes de febrero? Bueno, pues lo que pretendemos es promover y atraer y fomentar el comercio local, como bien nosotros colaboramos con tus tiendas amigas, es decir, con nuestro comercio de proximidad, y poner en valor y hacer valer a nuestros comercios y lo que nos ofrecen en todo este mes de febrero. Todo ello está sostenido y sustentado en el ocio, en la hostelería de San Pedro. Como bien sabéis, llevamos ya desde el inicio de nuestra pandemia, dos años aproximadamente, donde hemos lanzado un movimiento y hemos lanzado unas acciones que todas van totalmente relacionadas, relacionadas, que es Consume San Pedro, Consume a todos los niveles, ¿no? Es decir, pues desde las empresas, desde, como bien os digo, el comercio de proximidad, nuestras tiendas amigas, desde la hostelería, lo que pretendemos es que esto sea continuado. San Pedro y, en este caso, la asociación Apimespa, nos hemos puesto como tarea y como eje prioritario para todos nosotros que de verdad San Pedro sea un atractivo, sea una atracción que irradia todo el municipio, por supuesto a Marbella, que es nuestro municipio, y no tenemos la menor duda de que la oferta de ocio y de hostelería que os ofrecemos va a hacer y va a atraer a que todos vengáis a comprar, no solamente en este motivo que puede ser el día de San Valentín, ¿no? Bueno, que es una propuesta comercial y es donde la gente, pues, bueno, encuentro un incentivo para decir, bueno, voy a hacer un regalo para el amor, sino para todo, ¿no? Queremos que no sea estacional, queremos que no sea ni mucho menos el 14 de febrero, queremos que todo el mes de febrero San Pedro esté o San Pedro y Lor, ¿vale? Toda la hostelería o gran parte de la hostelería, pues, va a tener determinadas acciones. Bueno, pues, os podría poner muchos ejemplos de bares, de restaurantes que este fin de semana ya desde ya empiezan a tener, pues, menús especiales o, bueno, no sé, fomentamos algunos, pues, un aperitivo especial para que el viernes o el sábado o el propio lunes te vengas a tomar un aperitivo con tu pareja o con tu amiga o con quien quiera y disfrutar de las distintas ofertas que son especiales, son como algunas, son ediciones limitadas o ediciones especiales para este motivo de todo nuestro febrero del amor en San Pedro. Vuelvo a repetir que esto es prueba de un trabajo y esto se consigue por un trabajo que irradia ya desde hace mucho tiempo donde apostamos por Consume San Pedro, San Pedro está muy vivo, vamos lanzando y vamos haciendo un marketing digital que se sostiene una realidad en San Pedro. San Pedro, San Pedro es verdad que está muy vivo y prueba de ello es que de todas las partes del resto del municipio, bueno, pues, nosotros que estamos a pie de calle nos comentan, ¿no?, que, oye, qué buen ambiente hay en San Pedro, puedes pasear, irte de un bar a otro, hay todo tipo de oferta para todos los bolsillos, que es muy importante y eso a la vez hace que llegues a ese comercio de proximidad, esa autenticidad que hace que la gente, propios y extraños, vuelvan y repitan y repitan. Bueno, a ello hay que añadirle el clima tan maravilloso que tenemos y, bueno, yo creo que no hay ningún sitio mejor para visitar, para comer, para beber y para comprar nuestras compras en nuestros comercios. Gracias. Y ya termino. Quiero dar las gracias, por supuesto, a la delegación de comercio, tanto en este sentido a nuestro compañero, porque lo tenemos como compañero, a Rubén, que, por supuesto, siempre está, siempre, cualquier idea, cualquier cosa que se nos ocurra, que es verdad que nosotros somos, y en este caso toda la comisión que tenemos de comercio somos chicas, en la Junta Directiva somos más chicas que chicos, pero en este caso la delegación o la comisión que tenemos creada de comercio, todas las ideas que se nos ocurren para impulsar, para fomentar, él siempre está en nuestra línea, siempre servicial, en la medida en la que él puede colaborar. Y, por supuesto, a nuestro intendente de alcalde, que en este caso, a ver, es su obligación apoyarnos, pero es su obligación, pero no le queda otra, vamos a ver, que no le queda otra, porque nosotros vamos un poco tirando del carro y es verdad, ¿no? Y me siento como presidenta de la PIMESPA muy orgullosa de, bueno, de ser nosotros punta de lanza y promover siempre, pero es verdad que siempre ellos, de una manera u otra, están a nuestro lado. Entonces, daros las gracias, dar las gracias a todos los comercios, en este caso también tenemos aquí a una representante y, bueno, y a una curranta como es Fernanda, con tus tiendas amigas, que, bueno, que siempre hemos tenido una sintonía, a pesar de que todos estamos hiper metidos en nuestros trabajos, en nuestros negocios, pero sí hay una comunicación que es lo que hace, bueno, que siempre cualquier cosa que promovemos venga del lado que venga, nosotros vamos para adelante y siempre apoyamos a todos. Siempre lo digo y lo repito, y es nuestra filosofía, estemos o no estemos en la PIMESPA. Nosotros vamos adelante todo de la mano y creo que es parte del secreto de lo que estamos consiguiendo, que es mirar hacia adelante y trabajar juntos todos. Gracias a todos por vuestra colaboración. Bueno, primero que nada, gracias a todos por venir. Bueno, yo soy Fernanda, como ha dicho Ana, y como comentaba Ana también, la idea es hacer un poco de sinergia entre los comercios. Y, bueno, esta campaña justamente es para eso, pero no solo que quede en esta campaña, sino que queremos cada día hacer más actividades y más ideas creativas, sacar nuevas ideas de las reuniones que tenemos y del trabajo que hacemos para que el pueblo esté cada día más bonito y sea un reclamo a nivel turístico, a nivel local, es un pueblo familiar, donde todos nos podemos unir y poder conseguir nuevas ideas. Entonces, eso es un poco la idea de tus tiendas amigas, que es por eso que vengo yo representándolas, y que estamos en comunicación continuamente con APIMESPA, porque la idea es unirnos, que la unión hace la fuerza, y intentar cada día tener más apoyo también del ayuntamiento, que al final nos ayudamos unos y mejoramos todos. Así que, bueno, solo agregar eso, ya que la campaña está más que explicada. Y le dejo la palabra. Buenas tardes, muchas gracias a todos los medios de comunicación por asistir a esta rueda de prensa. Y, bueno, decía la presidenta APIMESPA que, bueno, pues que era mi obligación, pero aparte de mi obligación yo lo hago con todo el cariño y con todo el interés, porque yo estoy convencido de que hay que apoyar a APIMESPA, aquí están varios representantes, está Ana García como presidenta, está Piedad, está Silvia, es decir, tanto su gerente, es decir, está su junta y parte, su junta directiva, lógicamente a Fernanda, tus tiendas amigas que están ahí haciendo un trabajo muy ilusionante. Y nosotros vamos a estar junto al comercio, junto a los empresarios, de San Pedro de Alcántara, porque no podría ser de otra manera. Es más, estamos teniendo una serie de iniciativas, una serie de campañas, que lo hemos visto también con tus tiendas amigas, con el tema del mercadillo que tuvimos en Navidad, con el que vamos a montar en primavera, con una serie de iniciativas que tiene APIMESPA, y nosotros estamos abiertos a todas esas iniciativas, a apoyar, a colaborar y a intentar que se puedan difundir, y es más, en esta campaña San Pedro y Lop, incluso a través de algunos medios de comunicación, se han contratado cuñas publicitarias, porque consideramos que, como decía Ana, no solo es el hecho de fomentar el comercio y la restauración en torno al Día de los Enamorados, el día 14, si yo creo que San Pedro y Lop va más allá del Día de los Enamorados, va más allá del día de febrero, y es simplemente estar enamorado de San Pedro de Alcántara, de sus tiendas, de sus negocios, de su gente, porque realmente yo creo que todavía nos queda mucho por hacer al respecto de generar sinergias con el resto de los núcleos de la ciudad, por Marbella, por Andalucía de la Chapa, pero también tenemos municipios limítrofes cercanos que también cada día vienen más, porque nos encontramos personas de Estepona, de Manilva, de Casares, de Benaví, que están supermanados, y en esto este San Pedro y Lop, yo creo que además abre las puertas para que trascienda década al futuro, porque realmente es enamorarte no solo de tu pareja, sino enamorarte también de lo que es San Pedro y su comercio, sobre todo por el trato cercano, por el servicio que se presta, por la calidad de esos comercios y las personas que lo regentan y el trato y la atención al público que hay. Entonces, al respecto, nosotros vamos a apoyar esta campaña, vamos a estar ahí y ya desde aquí os invito al hecho a que durante estos días podáis visitar los negocios a través de los distintos medios de comunicación y preguntarles realmente esta campaña, cómo se está desarrollando y que para nosotros es fundamental, es decir, el tejido empresarial, el tejido comercial de San Pedro Alcántara, podemos decir nuestro sistema circulatorio, es decir, no tendría sentido si que por un lado fuese, como decía Fernanda, el ayuntamiento y por otro lado nosotros, si no creemos que de la tenencia de alcaldía de San Pedro tenemos que apoyar, estar al lado y trabajar conjuntamente, porque yo creo que parte del éxito, del fruto que se está obteniendo con respecto a la actividad comercial, el hecho de que vayamos unidos los colectivos empresariales, comerciales y la tenencia de alcaldía de San Pedro. Yo simplemente puedo deciros que yo no es que me reúna con ellos, sino es que yo voy de la mano, al igual que este ayuntamiento, tenemos que ir de la mano de Apimespa y de… porque tus tiendas amigas, yo creo que… El mismo nombre en sí, tus tiendas amigas, es un nombre que realmente es muy bonito y nos ayuda al hecho a fomentar ese comercio. Hemos pasado dos años muy complicados con pandemias, con confinamiento y yo creo que ahora toca el impulso a través de este tipo de iniciativas y ya le invito a Ana, su Junta Directiva, tu tiendas amiga Fernanda, a seguir proponiendo actividades y campañas que realmente vayan en beneficio de esa dinamización que queremos de San Pedro de Alcántara y realmente prepararnos para las dos grandes campañas que vienen, que es Semana Santa y Verano, y que realmente estemos preparados y dispuestos a que en definitiva el objetivo es que los volúmenes de venta aumenten en todos los comercios que tan necesitados están y simplemente ya para finalizar es que yo a nivel personal y este ayuntamiento y esta tenencia alcaldía vamos a estar al lado tanto de Apimespa como de tu tienda amiga, como no podía ser otra manera. Así que si tenéis alguna pregunta... Yo quería preguntar, ¿cuántos comercios y cuántos negocios aproximadamente por una parte de esta iniciativa? No es algo estático, no es algo cerrado, es decir, todo el que quiera adherirse nosotros proponemos, evidentemente tenemos relación con las tiendas que están en Apimespa, por supuesto que sí, pero se extiende a todo, es decir, es un movimiento por encima de la cantidad, ¿vale? Es decir, todo el mundo que quiera adherirse a un febrero, porque a mucha gente le viene bien y ha propuesto ofertas o condiciones distintas en este mes de febrero, que unos son rebajas, otros son de... Entonces todo el mundo se puede adherir, es cada uno su fórmula. Vale. Más cuestiones, pregúntale. Yo me he hecho para decir, porque yo estoy en el grupo que es tiendas amigas con Fernanda, que a mí me parece algo extraordinario, porque es un grupo de WhatsApp de ciento y pico comerciantes que lo único que los une es hablarse por WhatsApp. No hay una cantidad de dinero ni nada. Y se ponen de acuerdo. Y hay un grupo dentro del grupo que lucha por todos los demás que están cargados por Fernanda. Bueno, los comercios somos ahora 77, 78 comercios dentro del grupo, los cuales somos siete personas las que hacemos como... Somos como el grupo de trabajo. Como no es una asociación, no podemos llamarnos junta directiva ni nada, pero sí somos un grupo de trabajo. Somos siete porque es más o menos un 10 por 100. Cada uno representa a 10, 12 comercios. Y votamos entre los siete un poco el trabajo y elegimos las ideas y todo. Entonces, ahora nos hemos renovado, que hay gente nueva dentro de este grupo. Entonces, la idea de renovarse era un poco ideas frescas, cambiar, entró gente un poco más joven que tiene ideas con Instagram, con Facebook, porque eso ahora en día es muy importante. Aunque nos enfocamos más en el comercio local y en la venta puerta, porque no podemos competir con centros comerciales grandes ni nada, sino que el brandy nuestro de la marca, digamos, de alguna manera, es trabajar con el local, con la atención al público, con la calidez, por eso es tus tiendas amigas, porque es una cosa pequeña, no somos una gran mall o un gran centro comercial, sino al contrario, que sea el día a día, el que quiera comprar entrando a una puerta de un local y que lo asesoren. Eso es un poco la idea de tus tiendas amigas. ¿Más preguntas? Es brillante, no.